Bien, pues como pueden darse cuenta, esto ha sido una situación que se agudiza con el pasar de los días. Hemos visto afectaciones no solamente en las aguas que corren por este afluente hídrico, sino también los animales, aquellas personas que se han dedicado a la pesca también se han visto directamente afectados. Vemos que ya la mancha ha corrido rápidamente, incluso ya ha tocado aguas del río Sogamoso, lo que ha mantenido en preocupación no solamente a las comunidades, sino también a las autoridades ambientales y gubernamentales, quienes ya el día de ayer conocimos hicieron presencia en este lugar precisamente para buscar acciones, acciones concretas que puedan mitigar esta emergencia ambiental que se vive en este sector. Pero precisamente en el sector de la Lizama, más exactamente en el Pozo 158, que fue donde se originó esta tragedia, está nuestra compañera María Angélica Marín, quien también ha hecho constante seguimiento a esta situación ambiental que ha mantenido con esta alarma y alerta a todas estas comunidades. Vamos a darle paso a ella para que nos cuente precisamente también cómo se han visto afectadas estas personas aledañas a este sector. Compañeros, muy buenas tardes. Así es, ayer en horas de la tarde estuvieron las autoridades, el Ministerio, la Gobernación y diferentes autoridades ambientales conociendo un poco la situación ambiental que se ha presentado aquí en la Lizama. Las autoridades responsabilizaron a Ecopetrol y esto fue lo que dijeron. En una rueda de prensa improvisada, hacia las cuatro de la tarde llegó el Ministro de Ambiente al sector de la Lizama para comprobar la difícil situación ambiental que se presenta desde hace 20 días. Desde el pasado 2 de marzo. Que vinimos a ver en terreno cuál era la situación real. Ecopetrol nos ha hecho una presentación de las hipótesis, de las posibles causas y también cómo se ha dado esta respuesta. Hay un equipo bastante grande de la empresa respondiendo al evento. Las grandes preocupaciones, según el Ministro de Ambiente, tienen que ver con la falta de reacción efectiva por parte de Ecopetrol. Nuestra preocupación desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente, en primer lugar, son las comunidades. Para que las comunidades estén seguras, ya se hizo el traslado de cerca de 20, 25 familias. Si hay que trasladar más, se va a hacer. Igualmente, nos preocupa que podamos rescatar algunas de las especies que han sido impactadas. Por su parte, Ecopetrol habló de las causas fundamentales que originaron esta tragedia ambiental. La hipótesis más probable es que se encuentra asociado a un problema de integridad, tal vez, combinado con un asunto sísmico que se presentó el día primero de este mes en las inmediaciones, que hizo que la presión de este pozo, que estaba abandonado, este pozo estaba abandonado, estaba cerrado, pero por alguna razón que nunca había ocurrido antes, se dio un aumento en la presión del pozo. Es decir, el petróleo subió por el tubo del pozo hacia arriba y existe la posibilidad de que el pozo, por el evento sísmico, haya sufrido en su integridad y se diera un escape. Directivas de Ecopetrol insistieron en que el pozo 158 estaba abandonado y que su producción no superaba los 70 barriles diarios, por eso fue cerrado. Sin embargo, la causa de este abandono, según sindicatos, podría haber originado la emergencia. En este pozo en específico se da el tema de la contratación. Una empresa como Independen, que viene a trabajar en un pozo exploratorio, en una nueva zona, la zona Lizama, y lo deja mal abandonado, lo deja con una herramienta adentro, es como si en un parto le dejan, o en una operación le dejan un instrumento al paciente en el cuerpo, lo que pasó en diciembre. Mal abandonado el pozo, trabajador del área, le pregunta al ingeniero, ingeniero, ¿por qué había presión en la boca del pozo? No estaba abandonado luego, era la evidencia de que estaba mal abandonado. Nosotros estamos pidiendo responsabilidad porque estas empresas hacen lo que les antoja y nadie responde, ni la empresa, ni Ecopetrol, ni nadie. Pero los encargados de determinar la responsabilidad son primero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, conocida como ANLA, la CAS y los organismos de riesgo, quienes tendrán a cargo la investigación para sancionar o no a Ecopetrol. Hay dos procesos administrativos, uno de seguimiento como tal a la contingencia y otro de investigación. Dependiendo del origen de la contingencia, si es una contingencia que es de un origen natural, no procede de un proceso sancionatorio, pero si es una contingencia de origen operativo, procede de una sanción para la empresa. Por esta razón, la falla geológica es uno de los argumentos más fuertes que Ecopetrol tiene a la hora de presentar sus hipótesis. Por su parte, el gobernador de Santander destacó la falta de reacción de Ecopetrol. Se debe ser más fuerte en cualquier tipo de sanción que se pueda imponer frente a un daño ambiental y obviamente deben darse los responsables de lo que aquí ocurrió. Y como lo dije, luego vendrán las sanciones y luego vendrán las imposiciones ambientales que nos deben llevar a una compensación en millones de árboles para esta zona, en millones de alevinos y obviamente ver cómo se hace una recuperación con los otros individuos o las otras especies de la fauna y flora que se hayan visto afectados. Posteriormente a la rueda de prensa, autoridades y directivos de Ecopetrol se reunieron con la comunidad para analizar la situación y afectación, donde funcionarios de Ecopetrol expusieron qué se hizo en el momento en que se registró esta emergencia. Hubo un flujo, inmediatamente cuando se tuvo esa situación, ese cambio de condiciones, activamos lo que llamamos el sistema comando de incidentes, que es una organización de emergencia que se estructura con el propósito de tener todos los recursos disponibles dentro de la compañía para atacar de manera específica el problema que se está presentando. Finalmente fue el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien determinó que las deliberaciones para responder a la emergencia deben hacerse desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre con funcionarios del Ministerio de Ambiente, de ANLA, Ecopetrol y demás organismos ambientales hasta que se supere esta emergencia. Estaremos atentos al desarrollo de esta información y sobre todo a las declaraciones de Ecopetrol en cuanto al impacto ambiental y las medidas que se tienen que tomar de contingencia para que esta mancha de crudo no siga avanzando. Esa es toda la información desde el sector de la Lizama. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.